¿Qué tal amigos de Cristianos al Día? Soy Esaú Mejía. Les pido que en este momento me presten mucha atención. Lo que verán ahora por lo menos debe llevarnos a preguntarnos si realmente usted o yo queremos considerar a Jesús Adrán como un referente de la música cristiana. Aunque dicho sea de paso, él mismo ya ha dicho que su música se trata ahora de orientación espiritual. Pero, ¿qué implica o hasta dónde llega esa supuesta orientación espiritual? Miren ese joven que está ahí en pantalla. Para los que no lo saben, una de las nuevas canciones que ha hecho Jesús Adrán se llama Luna y Marea. Es un dueto con este nuevo cantante mexicano que se llama Kul. Y es aquí que viene algo preocupante para mí. ¿Algunos de ustedes tienen una idea de quién o qué es Dios para este cantante llamado Kul? Quiero que me sigan ahora con mucho cuidado porque ustedes verán unas declaraciones que hizo este cantante tiempo después de haber hecho esta canción con Jesús Adrán y donde él da su definición de qué es Dios. Pero antes de ver sus declaraciones y para que ustedes puedan asociar esto mejor con la canción, veamos primero de qué se trata dicha canción que se llama Luna y Marea. Una parte de la canción dice así, te busqué y ahí en lo simple te encontré, en el aroma del café, en un verso, en una flor. Y eso que yo le di vueltas al mundo entero, te hallé en el canto del aguacero. Luego otra parte de la canción dice, y eso que para encontrarte hice un largo viaje y descubrí que eras el paisaje. Señores, presten mucha atención a esto. Noten cómo la canción se refiere a Dios como si la esencia misma de Dios estuviera en la naturaleza y hasta en las cosas. Según esta canción, Dios se encuentra en el café, en un verso, en las flores. Entonces, incluso Dios es la lluvia, pero aún más la canción dice que Dios es la naturaleza o el paisaje. Señores, esto no es simple poesía y lo vamos a ver a continuación. Cualquier persona de religiones como la nueva era o el hinduismo y que tiene un concepto falso de lo que es Dios puede cantar esta canción sin problema. Porque está viendo a Dios en la naturaleza y dice que Dios es la naturaleza. Precisamente quiero que vean a continuación cuál es la definición de Dios que tiene ese cantante cool. El mismo que hizo esa canción con Jesús Adrián llamada Luna y Marea. O sea, mucha gente representa a Dios como como hasta de una manera física, como lo nos han demostrado, como como nos han dicho que es. Desde mi sentir, lo ubico más como eso, como un sentir, un todo, una energía total, que es la conciencia. Cuando logras tener una conciencia personal y un criterio personal. Ustedes están escuchando quién o qué es Dios para este joven. Sí, ese mismo que aparece en una canción con Jesús Adrián. Pero presten atención a lo que él dice o lo que sigue diciendo a continuación. Ojo, que ponerlo también como en una sola manera se me hace egoísta. Por eso hablo de Dios, de energía. O sea, es que es todo. Para mí está en todo. Por eso te hablo de ángeles en mi vida. O sea, te hablo de energía. Noten ustedes que para este chico Dios es energía, es la conciencia, es lo que vemos en otras personas. Es incluso la naturaleza, es cualquier cosa en un sentido que él pueda ver como virtud o bueno. ¿Ustedes se imaginan a este chico un concierto de Jesús Adrián como invitado cantando esta canción juntos? Y saber que para este cantante la definición de Dios es que es una especie de energía, de un estado de conciencia o de acciones morales. Porque dicho sea de paso, ahora Jesús Adrián invita a sus conciertos cantantes no cristianos. De hecho, en un concierto invitó a un cantante famoso de México que apoya abiertamente la comunidad LGBT. ¿Cuál sería el objetivo de Jesús Adrián de compartir su plataforma artística con personas que tienen un concepto totalmente antibíblico de Dios? Ahora, yo recuerdo en una entrevista que este cantante dijo que hay muchas versiones de Dios. Creo que tenemos diferentes versiones de Dios. ¿Será que Jesús Adrián acepta alguna forma de pluralismo? Eso debe responderlo él. Recuerden, de hecho, una publicación del mismo Jesús Adrián, donde deja la idea de que abrazar un árbol es abrazar a Dios. Incluso recuerden la entrevista donde dice que le encuentra sentido a la declaración de un sacerdote. Hay un sacerdote que él habla de su perro. Para mí tiene todo el sentido del mundo. Él está hablando de su perro que murió. Y dice, y tengo que decir que para mí, y da el nombre de su perro, dice, era Cristo. Vamos a ver ahora en una entrevista que le hizo la periodista María la Encarnación, donde Jesús Adrián habla de esta canción Luna y María y dice algo de Dios que para mí, se lo digo con honestidad, es preocupante. Entonces hay una búsqueda existencial que todos los seres humanos tenemos. Y la canción Luna y María habla de que esa búsqueda está realmente aquí, aquí enfrente de nosotros. O sea, lo que estamos buscando lo tenemos enfrente en la familia, en la esposa, en los hijos, al Dios que estamos buscando inclusive y que pensamos que está muy lejos allá. Está aquí en todas las cosas de la vida diaria. Ustedes están escuchando cómo este cantante inicia, dando detalle de qué se trata Luna y María. Lo que estamos buscando es armonía interna, es paz, es amor. Y todo eso para mí se traduce como Dios. O sea, Dios es todas esas cosas. Y tenemos que detenernos un poco y empezar a disfrutar las cosas simples, sencillas de la vida y entender que ahí se encuentra lo que nosotros estamos buscando. Él afirma que precisamente todas esas cosas se encuentran en la vida cotidiana de las personas. Entonces uno se pregunta, partiendo de estas declaraciones, las personas parece que no necesitan la predicación del evangelio, no necesitan la revelación especial de la Biblia, pues ellos pueden buscar y encontrar a Dios en esas cosas cotidianas de la vida y al igual encuentran la satisfacción y la plenitud que buscan. ¿Por qué este cantante en esa entrevista no dice claramente que las personas necesitan a Cristo para encontrar a Dios y que necesitamos de la Biblia para eso? El evangelio es exclusivo, es necesario. De hecho, hay una entrevista donde Jesús Adrán habla de la naturaleza como si fuera otra Biblia donde la gente encuentra el mensaje de Dios. Como que para Jesús la cotidianidad era una Biblia viviente. Porque parece que ahora tenemos dos Biblias que deben ser igualmente importantes. Yo animaría a la gente que también abrieran esa Biblia, no la Biblia de la naturaleza. Señores, esto no es evangelio según la Biblia. Es cierto que la naturaleza cuenta la gloria de Dios, lo que los teólogos llaman la revelación general. Pero precisamente como eso no es suficiente para conocer a Dios, ya que somos pecadores, para eso vino Cristo, para enseñarnos el camino a Dios. Porque en nuestra naturaleza caída, ni siquiera viendo la naturaleza, podemos tener una relación con Dios por nosotros mismos. Miren por ejemplo lo que dice la Biblia sobre esto. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos, y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios, y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Noten señores, que la Biblia enseña que aun cuando la naturaleza y las cosas creadas dan testimonio de que Dios existe, los seres humanos, en lugar de rendir adoración a Dios, convirtieron la naturaleza en dioses falsos que adoraban, se desviaron por su necio corazón. ¿Cómo entonces podemos llegar al conocimiento salvador? Cristo mismo dice que Él es el camino para llegar a Dios. Cristo mismo dice que verlo a Él es ver a Dios. En ningún momento apuntó a la naturaleza como un medio para tener una relación con Dios. La misma Biblia dice que Dios ha puesto a su Hijo para hablarnos su mensaje y lo que necesitamos para la salvación. ¿Por qué razón un cristiano debería apuntar a la naturaleza para conocer a Dios cuando tenemos una revelación más completa en Cristo de quién es Dios? Es importante entender que el mensaje central del cristianismo y que lo hace diferente a todas las religiones, entre otras cosas, no es que encontremos a Dios en la naturaleza o que creamos que Dios es la naturaleza. El cristianismo se distingue o una de las cosas principales por la que se distingue es que nos apunta a Cristo como el único camino. La naturaleza no es suficiente. Todo lo demás es parecido al panteísmo y al panenteísmo, pero no al evangelio que la Biblia enseña. Quizá este video sea bloqueado por la empresa de Jesús Adrán. Ya me bloquearon un video anterior que hice sobre su hijo y me han bloqueado otros videos, pero desde Cristianos al Día tenemos el compromiso de comunicar lo que pensamos siempre y cuando procuremos basarlo en la escritura. Si este video a ustedes les ha edificado, yo les invito a suscribirse a este canal. Nos dejan un like porque si el video no lo eliminan, pues esto nos sirve para que YouTube nos recomiende a más personas.